Le ofrecieron un billón de dólares por su canal de YouTube. Y dijo, no, mi canal vale 10 billones de dólares. Como había escasez de contenido, era mucho más fácil viralizar. La evolución de esa crítica y de ese rechazo nunca va a parar. Lo empiezo a hacer y literal es, empecé a crear un video al día. Primero, en formato de creación de contenido. Hoy, casi todo lo que hago, salvo el podcast, es documentar contenido. El 90% de lo que hago es documentar contenido y hago el podcast. Por eso le digo que el podcast para mí es muy interesante. Porque se trae mucho trabajo de investigación atrás. Investigo normalmente 5, más mi equipo, 5 o 7 horas a la semana. Nomás dedicado a llevar material al podcast. Pero bueno, cuando empecé era un video al día. Y era la disciplina de un video al día. Y buscar la ventana en donde está. Hoy la ventana de oportunidades está en TikTok. Más o menos, falsa. Más o menos. Era el número uno de las tareas hasta lo real. Bueno, pero todavía le falta. Y yo creo que con TikTok Now van a tener un reto enorme. Y ya va a estar en el podio. Con lo que tú mencionabas en la charla de Real Estate, hacer los shorts de 8 segundos, nomás de 15 segundos. Entonces, el reto es comprimir el contenido. Comprimir el contenido y hacerlo, pero creativo. O sea, es que hoy hay una cantidad de artistas en el mundo y TikTok se ha encargado de hacer eso. TikTok es como este programa de America's Got Talent. O sea, que lo ves y dices el mejor mago del mundo y el mejor bailarino del mundo. Y el mejor puto. Entras a TikTok y pones un video y es el mejor jugador de ping pong del mundo. Y el mejor jugador de pádel del mundo. Y, cabrón, una cantidad de talento brutal. Y siento que en los años pasados, como había escasez de contenido, era mucho más fácil viralizar contenido que no era tan extraordinario, vamos a llamarle. Y hoy el nivel de competencia está brutal. O sea, hoy tienes que tener un contenido artístico, creativo, bien chingón, en un formato cortísimo, para que tenga ese impacto que estás buscando. Cabrón, te hago una consulta. ¿Qué es el sol y qué pensaste bien mañana? Mira, eventualmente todas estas son capas, ¿no? El problema es que conforme la tele, y si regresamos a la tele, en algún momento la tele tuvo cinco canales, ¿no? No sé cuántos canales se ve aquí en Argentina. Cinco. Y luego veinte y luego cien. Y luego entrabas al cable y era una lista interminable de canales, seiscientos canales, ¿no? Entonces, creo que las plataformas van a pasar eso. Había una plataforma que era Facebook y era lo único que entrábamos. Era el único punto de contacto digital de Web2. Y luego eran Facebook e Instagram y ahora Facebook e Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, Vreel. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener ahora cientos, eventualmente cientos de plataformas. Cuando combinen las de Web2 con las de Web3, que van a ser todos los temas de Metaverso, cientos de plataformas y vas a tener influencers de nicho. O sea, muy de comunidades específicas online, comunidades pequeñas y los formatos se van a ir haciendo mucho más chiquitos. Salvo aquellos contenidos que sí alcancen a permear a todo el mundo, que son los contenidos musicales y uno que otro contenido de entretenimiento. Pero es cada vez más difícil encontrar eso. Entonces, ¿qué veo más en el mundo? Esto. ¿Verdad? O sea, que te pares en una ciudad y tengas un meetup de 20, 30, 50, 100 personas. Que todos tan coinciden en ser en ese nicho, ¿no? Y es la cola larga, ¿no? La tribus. Claro, son tribus y van a estar así. Y van a estar tribus de cada red específica y en temáticas específicas. Pero muy pocas haciendo escala global como aquellos artistas Hollywood de tal. Más, los mismos artistas de Hollywood ya ni siquiera los ubicamos. ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, no me refiero a los de antes. Los Brad Pitt, los Tom Cruise, esos que tuvieron la época donde era todos los ojos hacia una sola televisión. Díganme un artista nuevo que haya surgido del 2020 en adelante en alguna película reciente que hayan visto. Yo no veo televisión. Pues de son muy nada sacada. ¡Oh! Pero a ver, de repente te clavas en un Netflix o algo así y ves algo y a ver, díganme un nombre nuevo. O sea, ¿quién es el Brad Pitt de ahora? No, no, no lo sabes. Y ves otras series y dices, ¡Ah, la de... ¿cómo era el llamado? Y la empezaba a buscar. No lo tenés como un Brad Pitt. Sí, aparte, es como que no solamente que no crean, sino que utilizan gente que se creó que antes no tenía. Traes como de afuera a la gente que pasaba en la película. Pero, ojo, los nombres de antes, los nombres del pasado, los nombres de la era de... Esta era en donde era un... O sea, esa película la veía literalmente todo el planeta. Ahora, a la época en donde tienes un lanzamiento de una película de millones de dólares de producción que se va solamente a streaming, que el streaming ya por sí es un mundo pequeño y que el que tiene esa plataforma es un mundo más pequeño y el que vio esa película todo el mundo más pequeño. O sea, ya no es la creación del artista. Por eso, quienes tienen una marca personal bien consolidada, o sea, eso ya hoy tiene un valor... No sé si vieron lo que sucedió con el Mr. Beast, que le ofrecieron un billón de dólares por su canal de YouTube. Y dijo, no, mi canal vale 10 billones de dólares. Y real, o sea, 10 billones de dólares por un canal de YouTube. Claro, porque hay 5 en el mundo que tienen 100 millones de suscriptores. 5 canales. ¿Se logra? ¿Dónde? No, de un millón a 100 millones. Imagínate la distancia que hay. Si están haciendo marca personal, te van a dar la cachetada de regreso y tú llegas con él y como quiera llegas al día siguiente con la misma energía, con el mismo entusiasmo y vuelves a hacer los pinches viejos y los vuelves a poner y te vuelven a cachetear. Y así, es un juego infinito. Esto no acaba. Pero si estás incómodo con esa sensación el primer día que eso te pasa, pues nunca vas a poder hacer marca personal. Porque la evolución de esa crítica y de ese rechazo y de ese... Eso nunca va a parar. Nunca. Viene ya con el paquete. ¿Cómo lo vas a hacer para gestionar ese hate? No, pues que no hay nada que gestionar. O sea, es parte. O sea, me preguntan hoy como... Sí, pues el hate a veces sube, a veces baja, a veces... Pero yo nunca lo he conseguido. O sea, nunca he estado en mi ecuación de preocupación en la noche de que déjame, hago una lista de toda la gente que me odió el día de hoy para hablarles y disculparme con ellos y decirles... O sea, nunca he jugado un rol. O sea, yo tengo claro lo que estoy haciendo y ahí creo que juega mucho el tema este de las personas Dorito. Al otro día trae un Dorito en la mano y trata de explicar esto. Si tú tienes las bases muy fuertes de lo que construiste, de quién eres, de tus valores, de lo que hay atrás, tienes el sustento. O sea, la base es muy difícil de tirar. Pero si estás al revés, si eres una persona triángulo, que estás ahora sí que con alfileres detenido y eres inseguro y... Puta, cualquier pequeño movimiento te va a poner una chinga. Buena G deberíamos tener. Sí, la autogestión de acá abajo, ¿no? Sí. La autogestión personal es el trabajo acá que definitivamente está pendiente. En capitalización estoy en un... Me falta jalar capital. ¿Qué harías tú en un caso para conseguir todo el trabajo? Sí. Tienes dos caminos, ¿no? Esto lo platicamos ahí un poco, pero hay dos caminos. ¿Hay socios de la empresa? Vamos a llamarles socios inversionistas de la empresa. ¿O socios de capital de proyecto? ¿De cuál de los dos me estás hablando? ¿Socio de capital de proyecto? Y te diría yo, lo más bonito es encontrar, en tu caso, que es una empresa digital, si tú puedes hacer una ronda de levantamiento de capital de inversionistas, te va a ayudar muchísimo, ¿no? Si te va a ayudar mucho, ¿por qué? Lo que pasa es que es como un curso para agencias de marketing. O sea, yo también tengo agencia, no especializada, pero es agencia de escuela. Y noto que cuando te postulas, es como que, ah, no, no tiene nada de impacto, digamos. ¿No tienes nada de impacto? Claro. O sea, como que buscan, bueno, habrá mucho fintech, bueno, un poco tech y otros más, pero para agencias creo que es como un poco difícil esto de presentarse a los... Sí, y déjame te respondo un poco. Por eso dan más ganas de estar acá, pero yo creo que, y te voy a ayudar a entender un poco, meterte en mi cabeza, lo que tú tienes es un camello. ¿Sí? No sé si han visto esta analogía del camello, son las empresas rentables, pero nunca paran, ¿no? Entonces es un camello porque estás en el desierto a 50 grados y esa cosa ahí va, ¿no? Y más en el desierto que es Argentina, ¿no? O sea, vas avanzando y el camello no para. Ese es un camello. Yo creo que eventualmente los camellos, porque te vas a cansar, los camellos tienen que poner huevos de unicornio. Tienes que escuchar el podcast para que entiendas este rollo. Espérame, espérame. No, no me importa Argentina. Lo digital, tú estás metido en lo digital. Entiendes el mundo digital. Lo digital no tiene fronteras. Sí, sí, sí. No tiene fronteras. El modelo de negocio de agencia es tu camello, pero el camello va a poner un huevo de unicornio. ¿Qué quiere decir lo que estoy tratando de decir? Es decir, es que va a agarrar y vas a encontrar un modelo, no el de la agencia, sino otro modelo. Vas a decir, oye, hay una idea que se me ocurre acá, que es hacer bla, bla, bla. Y eso pretende tener una escala más grande de cualquier cosa y a ese es al que le vas a inyectar el capital. Pero vas a utilizar la agencia como la base para poder proyectar ese huevo de unicornio. Gracias.